Mi familia es especial, es muy diferente Norman es como tú y yo y el resto de la gente Cuando el microondas explotó, yo estaba en mi habitación Mi familia no es del todo parecida a las demás Pero yo no tengo que parecer un tipo normal Porque soy un Norman muy normal